Nacional, bueno, nacional no, te gusta, te pegando las banderas, de Nicaragua. Es el proceder de nuestra policía. Oficial, ¿cuál es el delito, oficial? ¿No podría decir cuál es el delito de no tener nuestra bandera? Es la bandera nacional. Es el delito de Nicaragua. Es un símbolo de protesta, pacífica. Tenemos derecho a la protesta. Tenemos derecho a la protesta, oficial. Hay un símbolo de protesta. Primeramente Dios, Nicaragua volverá a ser libre. ¿Qué? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? Hay delito. Hay delito. Hay delito. La contra. Qué maletpa.